Un ten unido en la fraternidad Un ten humano en familiaridad Un ten hermoso para caminar Con pasos firmes junto a Jimmy Van Hay que creer en ti, hay que creer así Con esperanza digna para construir Hay que creer en ti, hay que creer así Hay que creer en Tena para todos Jimmy la confianza, Jimmy te entiende Mi ten ha querido con toda su gente Jimmy la confianza, Jimmy te entiende Un alcalde para toda su gente Un ten un uso igualitario para todos Voltemos todos Música Presente